Uff, hace un año Sony y Marvel hicieron lo imposible. Con una campaña publicitaria sin precedentes, y con eso me refiero a silencio casi total, lograron uno de los mayores éxitos en taquilla de toda la historia, mérito extra porque fue durante la pandemia. Todos deseaban saber si era real, si los tres Spider-Man se reunirían finalmente, si nos quitarían esa espina de no haber visto a Spider-Man 4 o The Amazing Spider-Man 3. El acontecimiento mediático de esta cinta no tiene igual, y es que esa duda, ese secreto a voces alimentaron la emoción por meses. Había de todo, comenzando con viejos villanos que volvían para darle cara a nuestro nuevo héroe. El Spider-Man de Tom Holland se había enfrentado a buenos enemigos en el pasado, pero ninguno como el Duende Verde, cuya segunda personalidad está hambrienta de poder, y ve en el Hombre Araña una amenaza única para sus ambiciones. El Doc Ock, el científico que logró derrotar a su Spider-Man, demuestra nuevamente por qué es tan letal, golpeando a matar sin importar a quién pueda dañar en el camino. Electro como el ser más poderoso y caótico en cualquier película del personaje arácnido, y para complementar entran el Lagarto y Hombre de Arena, sin mucha carga narrativa, pero funcionaron como fanservice. Estoy seguro de que esta película hubiese vendido igual si solo hubieran confirmado a los villanos, y es que el conjunto por sí solo ya te vendía la experiencia, en especial, por ejemplo, Willem Dafoe que se ganó el cariño del público por trabajos como en El Faro. Por lo que verlo en esta cinta era un gusto adquirido. Pero todos deseaban ver a los dos Spider-Man, el paquete completo, filtraciones, rumores, algunos ciertos, algunos clickbaits, grandes nombres se volvieron reconocidos por esta cinta como el famoso Daniel RPK. Un insider que consigue información de fuentes misteriosas, lo que en periodismo se conoce como off the record, y de hecho, si tienes algún tipo de ética profesional, no puedes liberar nada de esa información sin revelar quién es tu fuente, pero ya ven que en internet hay gente de todo. Y a pesar de que el tipo se ganó reconocimiento, también falló en algunas cosas, como decir que Rino estaría en la película, cosa que claramente no pasó. Total, que todo esto escaló hasta personas viendo cosas en el avance que no estaban ahí, o también lo que pasó con la versión brasileña, que a propósito, dejó un fragmento del lagarto para que la gente sintiera que encontró un gran secreto que no debían ver. Simplemente una locura. Dude, las preventas de boletos a todo lo que daban, personas revendiendo a precios estúpidos, nunca compren a revendedores de ninguna forma, gente peleándose por meterse en las filas, yo llegando a mil espectadores simultáneos en Twitch, caray, es que me faltan manos para contar la cantidad de cosas que pasaron alrededor de esta cinta. Fue una etapa de hype que simplemente no tiene igual. Sony y Marvel generaron una campaña muy bien pensada, donde la película podía estar en tendencia por días, sin siquiera haber sacado un avance o póster del mismo. La curiosidad y ansias por saber más fueron aprovechadas. No me sorprendería que hayan sido ellos mismos los que soltaron ese video filtrado de Andrew Garfield en 4K, solo para ver qué pasaba. Incluso apareció un sujeto que afirmaba ser el creador de ese video mediante deepfake. No fue verdad, pero logró confundir a muchos. Así de loco era el tema de No Way Home. Al salir la película, las alas explotaron. Primero al ver a los villanos clásicos y después con Andrew Garfield, o un modelo mal hecho de él, atravesar la pantalla y quitarse la máscara. Luego un portal se abre con un ligero humo y sale Tobey Maguire. ¡Estaban de vuelta! ¡Lo lograron! La emoción que se sintió en las salas es algo que ni las películas de Avengers habían logrado. Esto fue porque, aunque es una escena pobre para presentar a dos personajes tan icónicos, el momento no fue preparado por una hora previa de metraje, sino por meses de consumo en redes sociales. Nosotros armamos ese momento. Lo hicimos explosivo. Es cierto que ver la película después ya saca algunos problemas u oportunidades desperdiciadas, como que Andrew no se enfrenta a otros villanos que no sean de sus películas, o que el traje de Tobey está hecho con las patas. Sin olvidar el grupo de errores de continuidad que son difíciles de justificar, como el hecho de que Electro entre a la película sin que éste siquiera haya sabido la identidad de Spider-Man en algún momento de The Amazing Spider-Man 2. Aún con todo eso, nada cambiará que ese momento en las salas, la primera vez, fue único y no se va a repetir de la misma manera. ¿Pero por qué? Le he dado muchas vueltas a esto, lo he platicado con la comunidad cada que puedo. Marvel está preparando Secret Wars. Aún no sabemos del todo qué es lo que va a pasar, de hecho me atrevería a decir que no tenemos la menor idea, pero a juzgar por el regreso de actores como Patrick Stewart, Hugh Jackman en Deadpool 3 y demás, sumado a lo que obviamente sabemos del cómic, me daré espacio a la especulación y diré que dicha película tratara de un choque de realidades de diferentes cintas de Marvel en el cine. Bueno, estamos en ese escenario. Si llegase a suceder, veríamos a, no sé, Ray Richards de la película de los Cuatro Fantásticos de 2005, interactuar con el Daredevil de Ben Affleck. Será emocionante, pero siendo honestos, la sorpresa ya no va a ser la misma. A lo que me refiero es que No Way Home rompió nuestra barrera de lo imposible. No sé ustedes, pero ver a Tobey Maguire de vuelta hizo que cosas como Spider-Man Unlimited en el trailer de Across the Spider-Verse, me emocionará, sí, claro, pero dentro de mí ya lo veía venir. Ahora, todo lo que se trate de rescatar versiones viejas de personajes para historias nuevas, lo sentiré como buen fanservice, pero sin esa carga de sorpresa. Por eso siento que No Way Home ya no se puede repetir. Ahora la gente es más incrédula cuando un actor afirma que no va a estar en cierto proyecto para mantener el secreto. Digo, vimos al pobre Andrew ser cuestionado hasta el cansancio, incluso cuando era obvio que jamás te iba a decir que sí estaba en No Way Home. Y ese tipo de situaciones no van a dejar de repetirse, les van a seguir preguntando, dirán que no, algunos lo creerán, otros no, y al final en pantalla, ¡Ah! Resulta que sí estaban ahí. Vaya sorpresa. Y con todo lo dicho anteriormente, recuerdo la etapa de hype de esta película con mucho cariño. Si bien las filtraciones me parecen un cáncer que arruinan cualquier cinta y sí deberían considerarse spoilers, el año pasado no podías escapar de ellas. Bro, no puedo evitar mirar en retrospectiva a 2021 y notar una ligera sonrisa en mi rostro. Además de la bella creación de Evil Emilio, ¡Cómo chuches, no! Sentí bonito que, al menos una vez, la gente estuviera hablando en todos lados de algo que a mí me gusta mucho, el hombre araña, y es una pasión que personalmente no me molesta compartir. Fue un acontecimiento que merecía la atención que tuvo, y aunque el resultado no haya sido del todo bueno para algunos, lo que no se puede negar es que todo lo que rodeó la cinta no tiene precedentes y será difícilmente replicado en muchos años. Spider-Man No Way Home genera sentimientos encontrados, pero personalmente, no estuvo nada mal. Ahora sabemos de lo que Marvel es capaz y se pone las pilas y presenta estas propuestas más alocadas al público, y obviamente son conscientes de que la gente los va a aceptar con los brazos abiertos. Lo único que siento yo, en algún momento podría burlarle la cabeza a todos, sería un crossover entre Marvel y DC. Aunque, si repartir a Spider-Man entre Marvel y Sony ya de por sí es un desmadre, ya quiero ver lo que se haría entre Warner Bros. y Disney. ¡Ay, Dios mío! Quiero dejar esto como un espacio para que dejes un escrito a tu buen Spider-Emilio acerca de los sentimientos que te dejó Spider-Man No Way Home. Ya sean buenos o malos, quiero ver cómo viviste la película. Y por supuesto, si cuentas con alguna anécdota sobre el hype que tuvo esta cinta.